Conocen mis frescos, 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 conocen mis frescos, frescos Y bueno, 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 hola ¿Qué tal, viejas chimosas? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén de lo mejor el día de hoy Porque el día de hoy les traigo unos chimesitos bastante, bastante fresquitos Así que, ¿qué les parece si arrancamos rápido con las noticias del día de hoy? Pues bien, empecemos con esta primera noticia, la cual es que el día de ayer Kuno, por medio de una transmisión en vivo en TikTok, anunció que se iba a retirar indefinidamente de redes sociales, ¿ok? Pues necesito, pero que de verdad, gracias a quienes me apoyan y quienes están ahí Y que de verdad, como les digo, no es que no fue suficiente lo que hicieron De verdad, se los juro que, o sea, por esas cosas, continuaba grabando mis cosas Y sí, o sea, a pesar de los saludos y que salgan, o sea, estoy saliendo y cosas así Como les digo, o sea, si alguien se sintió ofendido, o sea, alguien piensa que de verdad soy una mala persona Pues perdón, pero no, no soy mala persona y es lo que ya me cansó Entonces, como les digo, o sea, nunca quise hacer un personaje aquí en redes sociales Y siempre fui yo mismo, entonces, si destruían a ese personaje me podía proteger de que no era yo Pero ahorita me están destruyendo a mí Y necesito respirar Después, bueno, hasta pronto Y que de verdad voy a regresar más fuerte y a brillar más que el sol Como siempre lo he hecho Pero ahorita no puedo seguir así Entonces, no se sientan mal con que les digo que su apoyo no fue suficiente Entonces, ahorita por ustedes me he mantenido en esa línea, pero ya no puedo más ¿Y qué significa esto de indefinidamente? Pues que básicamente no hay un plazo exacto para que vuelva a redes sociales Es decir, se retira, sí, pero nada más por un lapso de tiempo indefinido O sea, que no hay fecha programada para su regreso Esto me imagino que, como tal, por todas las polémicas en las que estuvo Por lo de los saludos Por igual lo de los Martínez Twins Y es que nada más hay que mirar las estadísticas Los números que maneja hoy en día 1 En, por ejemplo, TikTok Vemos que sus números están completamente en rojo Se ha perdido muchísimo seguido a estas La polémica de los saludos y todo eso Y honestamente, a ver, eso no está mal Pero la forma en como lo dijo Pues sí, que se vio un tanto arrogante Pero como para que lo empezaran a cancelar De la forma en la que lo estaban haciendo Honestamente, no me parecía para tanto, ¿saben? Pero bueno, sí Al final les faltó al respeto a sus seguidores Y los propios seguidores lo quitaron de la cima en la que se sentía Y, bueno, tras todo esto Me imagino que ha decidido tomarse un tiempo Para reflexionar, para recapacitar De todo lo que hizo, de todo lo que ocurrió Así que, pues, bueno, ¿no? Es en cuestión lo que hay Ya veremos cuando regrese Kuno Así como llegó, se fue Porque sí, o sea, el mantener la presión social Y sin embargo, aumentale Que tu ego te empieza igual a atacar Y a ser contraproducente Pues pasa lo que pasó ahora, ¿no? Así que, pues bien Es lo que hay en cuestión Respecto a este tema de Kuno Ahora ya pasando a este siguiente tema El cual es sobre Una noticia que básicamente Surgió en Twitter En donde básicamente dicen esto Que Logan Paul y Mike Weather Estarán listos para pelear En un ring, ¿no? No sé si se referirán A que ambos ya están preparados físicamente Y que cada quien va a continuar Con una lucha diferente Y volverán a los cuadriláteros Básicamente, o al ring Mejor dicho O si a lo que se están refiriendo Es que Logan Paul y Mike Weather Tendrán un combate Ambos dos de boxeo Es decir, que entre los dos Se van a dar de, pues vaya Lo que se conoce como un golpe, ¿no? No sé si se estarán refiriendo A esto de que habrá Un evento especial En el que los dos combatirán O qué demonios O si se están refiriendo A que independientemente Pero estaría muy interesante, ¿no? Que el youtuber Logan Paul Tuviera un combate Con el campeón del boxeo Más grande Floyd Mayweather Así que, bueno Estaría muy interesante Yo sí pagaría por ver algo así Así que Una estrategia de marketing Muy, muy buena Que sería esa, ¿ok? Pero bueno Es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Ahora, ya pasando A este siguiente tema El cual es sobre que El día de ayer Se hizo tendencia El nombre Hukilop ¿Por qué? Porque básicamente Se cumplieron Su aniversario Así es Y es que se cumple Otro año más De la inauguración Del canal de Hukilop El canal de parejas De Juan y de Kimberly Que se abrió En 2017 Pero lo que no estoy seguro Es que si fue El día de ayer Que se festejó El aniversario 16 de septiembre O si por lo contrario Es la fecha Que se subió El primer video Que fue exactamente El 16 de septiembre Que fue básicamente Un video Que hizo Kimberly Loaiza Para festejar Igual El noviazgo Que tenían Juan y ella Una historia Bastante Interesante Pero bueno En cuestión Es eso Lo que hay Ahora ya pasando A este siguiente tema Igual sobre Kimberly Loaiza Y es que Literalmente Varios portales De internet Hicieron noticia De esto ¿Ok? No me lo estoy inventando Es en serio Y es que En cuestión Empezaron a criticar A Kimberly Loaiza Por este pequeño fragmento De un en vivo Que tuvo Kimberly Loaiza Con Dimitri Vega Que en cuestión Es uno de los artistas Con los que va a colaborar En su próxima canción Do it Que sale el día de mañana Y es que En cuestión Como les comento Empezaron a criticar A Kimberly Loaiza Porque no se acordaba Del otro artista Con el cual Va a colaborar Que es I Like Mike Vean el clip Por favor Si estás realmente rápido Puedes encontrar la canción También en un free download Para experimentar Y hacer tus propios Los desafíos Entonces Sí Dejaremos a saber Donde es Felicidades Conocer A nuestra Campeña de Admas Y la última Es la Campeña de DJ Mac Y va a ser Por el final De la Sierra de la DJ Mac Ok Sí, linduras Ellos están Concursando En lo de la DJ Mac ¿Verdad? Ajá, correcto Y es como de votaciones Y no sé qué Pero ahí ¿Cómo se tiene que hacer? Tienen que ir a la página Tienen que ir a la página Y votar por su favorito Son cinco DJs favoritos Son cinco DJs favoritos Y ustedes tienen que votar por uno O sea Voten por Dimitri, amigos Dimitri y Like Mike Dimitri, Like Y Like Mike Ah, y Like Mike Sí, claro, claro A ver No es por justificar a Kimberly Pero está claro Que si de por sí Ya te están hablando en inglés Como que te quedas un poquito Noqueado Si no lo entiendes al 100% Porque inclusive Se lo estaban traduciendo Lo que decía Dimitri Entonces pues ahí Se le cruzaron los cables Ok Esto es una suposición Se le podían haber cruzado los cables Y por eso Dijo eso de A Like Y se veía como que No se acordaba de Mike Básicamente Pero no es que no se acordara Sino que más bien Literal Es perfectamente Entendible Que se confundiera Porque si le están hablando en inglés Y no está entendiendo mucho Pues es evidente Que se va a confundir Y no va a saber Si está diciendo tal cual El nombre de Mike Que es el artista Con el que igual colaboró O si es Alguna palabra Que de igual forma Le estaban diciendo Porque según todo esto Era para que fueran a votar Por Dimitri Y Mike En una página Entonces pues Es posible que Kimberly Tampoco supiera Que Mike Estuviera Para la votación De esa web Entonces por eso pues Medio se confundió ¿No? O sea De que se equivocó Si se equivocó Pero perfectamente Puede ser Por lo que les comento ¿Ok? No es que quiera justificar En todo a Kimberly Pero es que Es evidente ¿No? Pero bueno Ustedes que piensan De este Viajacho Mosa Ya saben que lo pueden dejar En los comentarios Para saber su opinión De ustedes Ya que ustedes Tienen la opinión Es importante De todos Estos chismes Espera 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 Ahí un minuto Pequeño ladrón Suelo chismoso Por favor Si te gusta el video No olvides Darle like También comentar Que es lo que te pareció El mismo Sobre los temas Que vimos a lo largo Del video De igual forma Me puedes ayudar Muchísimo Si lo compartes Con alguna persona Que tú tengas En cuenta Para compartirle Algunos de los chismes Que vimos En el mismo video Y que le puede interesar Compártaselo Para que esté bien informado De absolutamente Todo lo que está pasando También Si no estás suscrito No olvides suscribirte Y activar la campana Para que de igual forma YouTube te recomiende Los videos Cada vez Que salga Uno Que sea De tu interés Si te interesa Saber algo Sobre algún YouTuber O de otro YouTuber Pues suscríbete Para que de esa forma Rápido Puedas ver Si saqué una noticia De ese YouTuber Que te interesa Y vengas Rápido A verlo También Y ya por último No olvides seguirme En mis redes sociales Que tengo dos En cuestión Instagram Soy un chismoso No estoy muy activo Ahí Pero de igual forma Si me mandas Algún mensaje Sobre alguna noticia O demás Lo estaré leyendo De igual forma En Twitter Ahí ha estado más activo Arroba chisme YouTubero Ahí me vas a poder Ver tirar todo El veneno Que traigo adentro Así que bien Ahora sí Yo no tengo más que decir Muchas gracias por ver esto Y te espero En un próximo video Adiós Gracias por ver el video